I already know what my son said. Alfredo Adame retó hace un par de días al investigador paranormal Carlos Trejo, a una pelea de artes marciales mixtas, para ponerle punto final a los problemas que han tenido durante muchos años y que han provocado la guerra de palabras entre ambos. En una entrevista, Carlos Trejo reveló que hace un par de años ya tuvo una pelea con Adame y que en esa ocasión le rompió dos dientes, aunque no dio más detalles de los hechos. Yo soy hombre de pocas palabras. El tipo andaba de hablador ya me le presenté y ahí tienes la respuesta, dos diente menos. ¿Dónde me lo tope así lo voy a traer, a pan y agua, aquí somos hombres, no payasos? Ante las declaraciones de Carlos Trejo, Alfredo volvió a retar al investigador de los extra normal y le dijo que hicieran una pelea con causa, en donde el dinero recaudado se iría a un albergue en la ciudad de Monterrey. Vamos a hacer un Mixed Martial Arts, o todo se vale. Tres rounds de tres minutos, y lo hacemos como función. Evidentemente, el mensaje le llegó a Carlos Trejo y este respondió a través de su cuenta de Instagram en donde compartió un video en el que aceptó el reto y amenazó a Adame con dejarlo paralítico. Te prometo que te voy a dejar paralítico, maldito infeliz, donde te pesque, y ojalá se logre, la pelea, maldito rata de mierda. Aquí te dejamos el video para que judres por ti mismo. Usuarios de las redes sociales no pudieron evitar burlarse de estos dos hombres, pues aseguran que a su edad es un ridículo que peleen de esta forma. ¿Qué opinas de la respuesta de Carlos Trejo? Con información de de primera mano e Instagram fotografías propiedad de él de forma anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.